En mayo, tus apps favoritas te salvan el día. Con tarjeta de crédito y débito MasterCard Banco Replay. 5,000 pesos de descuento en tu compra del mes en Corner Shop. 12,000 pesos de descuento en tu primer pedido Corner Shop. 5,000 pesos de descuento para nuevos usuarios Rappi. Delivery gratis en desayunos por Uber Eats. 30% de descuento en esenciales por Uber Eats. 5,000 pesos de descuento para nuevos usuarios Uber Eats. Y 50% de descuento en tu suscripción de Deezer. Si no tienes tu tarjeta, pídela 100% online en bancorreplay.com.